Así es, bueno, muchas gracias como siempre por el espacio. La verdad que sí, tenemos el agrado de compartir, van a ver las imágenes, que ya ha llegado todo el mobiliario y farmacia, ya hemos destinado el espacio para tener los depósitos y ya tenemos el 100% de los consultorios terminados. Está llegando algo de mercadería, que son las camillas, que son las balanzas, hay tensiómetros que van a ser lo que van a ir llenando cada consultorio, pero bueno, la idea siempre fue hacer una apertura en conjunto, si bien hoy estamos trabajando provisoriamente, sindicato y OSECAT, en un lugar donde el sindicato no va a estar, el sindicato va a estar en su lugar como siempre estuvo, hoy provisoriamente estamos trabajando ahí para poder el día de inaugurar, hacer una sola inauguración y inaugurar todo esto completo. La verdad que muy contento, ustedes pueden ver las imágenes, que es todo de primer nivel, tenemos una ilusión enorme, es mucho lo que se ha avanzado y muy bien vamos con las obras, esperemos tenerla terminada en un par de meses. Bien, entonces la expectativa es que en un par de meses esté terminada y poder inaugurarlo ante todos los empleados de comercio. Así es, vamos tapando, vamos poniendo algunas lonas para que no se vea, es imposible, algunos sectores ya los tenemos que estar utilizando, pero si todo va bien, faltaría ahora el último tramo que es la mutual y el recondicionamiento de lo que era el gremio, así que tenemos la expectativa si acompaña el clima y si todo va dentro de los parámetros normales para dentro de 3 meses estar terminando la obra ya por completo. Y bueno, planear ya la inauguración, que va a ser una muy linda inauguración, falta algo de material de frente, ya estamos trabajando en lo que va a ser la cartelería, porque esto va a tener toda una cartelería por delante donde se va a diferenciar bien lo que es OSECAL, los consultorios, lo que es la mutual y lo que es el gremio, así que estamos en esos tiempos de construcción que uno lo ve, pero está a la vista el gran avance que hemos hecho y realmente estamos poniendo al gremio en otro nivel, así que estamos muy contentos. Bien, importante mencionar también que algunos de los servicios ya se están brindando, ¿no? Sí, nosotros ya estamos con el servicio de odontología brindándolo, psicología ya lo estamos brindando y ya está trabajando en estos consultorios nuevos porque con toda la reforma también el espacio que teníamos del otro lado donde antes funcionaba todo, está siendo completamente remodelado, así que ya estamos brindando esos servicios, calculamos que para la semana que viene, la próxima, ya va a estar toda la parte de rehabilitación también trabajando y es probable que mediados de febrero esté quizá ya trabajando una de las clínicas que va a estar con nosotros que en el equipo médico, porque bueno, hay algunas cositas para arreglar, pero como te decía, por ahí nos apremian los tiempos, nos apremian las necesidades y bueno, uno tiene la ilusión de querer arrancar todo y que los chicos vean nuestro afiliado directamente toda la obra completa, pero si tenemos la necesidad y que tiene que empezar a funcionar un clínico antes porque estamos teniendo una demanda, lo vamos a hacer. Bien, pasando a otro tema, ¿cómo ha comenzado el 2018 o al menos cuál es el análisis en materia sindical? No, en materia sindical preocupadísimo, nosotros teníamos una compensación de lo que era la cláusula gatillo que se había firmado el año pasado junto con las paritarias, obviamente que la inflación fue más de lo que dijo el gobierno y esa cláusula gatillo que se disparó fue anulada por el Ministro de Trabajo, Ministro de Trabajo que curiosamente no, tiene empleado en negro, una cosa insólita, solamente en este país una persona puede hacer algo así. Entonces se prohibió la cláusula gatillo, se volvió a discutir en enero, se había llegado a un acuerdo del 6% que era la diferencia de inflación a las paritarias que habíamos tenido y esa paritaria la quisieron atar en un acto completamente absurdo y de apriete hacia la libertad que tenemos los gremios y que tienen los gremios hace un montón de años discutir paritarias libres y obligatorias a una cláusula de no más del 15% para el 2017, lo cual es una locura. O sea, para que se entienda, nos daban la cláusula gatillo del 6% a cambio de que este año las paritarias como eso sean del 15% sin cláusula gatillo. Así que estamos en una situación extremadamente preocupante donde ya han anunciado que van a volver a remeter con la reforma laboral para los mediados de febrero, algo que nosotros repudiamos y rechazamos de base, no tiene que haber ninguna reforma, no tienen que tocar nada, menos un gobierno que desde que está, le está quitando derechos a los trabajadores. No puede hacer una reforma, la rechazamos de las bases completamente, nada. Es una discusión que no se tiene que dar la reforma laboral. Creemos que por fin la CGT a nivel nacional está reaccionando a Córdoba que ya tendría que haber reaccionado hace tiempo y dijo que también la iba a rechazar. Así que lo que nos espera en lo que es gremial para este comienzo del 18, me parece que es un estado de alerta a todos los empleados de comercio y de vamos a tener que salir a la calle a defender los derechos porque no estamos dispuestos a perder absolutamente nada más de lo que ya se perdió. Gracias. 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 Gracias.